hola qué tal amigos cómo están hoy es viernes 5 de marzo del 2021 hoy en la conferencia matutina se dio una información acerca de una propuesta de regresar ya francamente al regreso a clases después de semana santa es decir el próximo mes así es que vamos a escuchar lo que propone el presidente de la república para el regreso a clases y después discutimos quédate en este vídeo para discutir la situación de cómo va a estar el regreso a clases vamos a escuchar es un llamado a todos los paisanos de campeche mujeres hombres a todo el pueblo de campeche quiero convocarlos para que sea campeche el primer estado en el reinicio de las clases presenciales hay condiciones para regresar a clases pronto ya se vacunaron a todos los maestros en campeche puede ser que falten algunos pero eso lo podemos llevar a cabo se vacunaron como a 20 mil maestras maestros trabajadores de la educación ya con segunda dosis y vamos a vacunar a partir de la semana próxima a todos los adultos mayores de campeche alrededor de 100 mil adultos mayores que son los que se considera habitan campeche alrededor de 100 mil adultos mayores ancianos respetables y adultos mayores de 60 años hacia adelante entonces la propuesta es de que terminando de vacunar a todos los adultos mayores ya pensemos en el regreso a clases presenciales tenemos considerado de que del 9 al 23 de marzo podemos terminar de vacunar a todos los adultos mayores y dejar unos días para iniciar regresando Semana Santa perdón terminando Semana Santa que iniciemos en Campeche pasando Semana Santa es decir en abril los primeros días de abril he dado instrucciones también para que el programa la casa la escuela es nuestra se aplique y lleguen recursos a las sociedades de padres de familia de Campeche de manera directa para el mantenimiento de las escuelas que se arreglen limpieza pintura revisar todo lo que tiene que ver con el aseo el agua los baños arreglar bien las escuelas vamos a empezar a dispersar los fondos de la escuela es nuestra la semana próxima para las escuelas que están en este programa entonces esa es la propuesta el gobernador de Campeche muy bien pues esa es la propuesta que nos trae el presidente para que se abran las clases ya las escuelas después de Semana Santa así es que pues vamos a vamos a analizarlo recuerden que que tiene que estar el semáforo en verde después tiene que estar lo acaba de decir los adultos mayores ya deben estar totalmente vacunados así es que esas son las dos condiciones pero recuerden que la dosis son 21 días después la segunda dosis y después otros 15 días para tener la inmunidad completa esto es para proteger a los adultos mayores a los abuelitos de los que van en educación básica entonces Campeche es el primer estado en reabrir las clases presenciales aunque afirma el presidente que va a ser como ya se había dado el anuncio va a ser gradual va a ser a veces presencial a veces a distancia entonces esa modalidad híbrida sigue en pie y pues ya esa sería la noticia de hoy como se va a abrir en Campeche en el próximo mes después de Semana Santa así es que ya estamos viendo que está bajando esta situación y próximamente pues todos los estados van a ir abriendo según las condiciones que ya sabemos que ya nos han dado las las autoridades sanitarias las autoridades de la Secretaría de Educación Pública así es que ya vayan preparando preparando lo que es el regreso a clases bueno esa es la información dale like al video espero que te suscribas y nos vemos en el próximo video cuídense mucho no bajen la guardia hasta luego